¿Qué sucedió a las 2 de la mañana? Eran unas 300 familias, unas 1,000 personas en total. Se comportaron de forma muy violenta y ocuparon un tercio de nuestras tierras. Uno no puede proclamarse como el dueño de la tierra. La tierra se hereda o se compra. Además, en primer lugar les pertenecía a los indígenas. ¿Cómo se puede tratar con gente violenta que siempre te consideró su enemigo? Un oligarca, rico, blanco u ojos azules, como ellos dicen, propietario de tierras. Soy Alberto Vollmer, presidente de Ron Santa Teresa, una empresa venezolana de ron. Soy el CEO de Ron Santa Teresa. Es una compañía venezolana de ron. Todas estas ocupaciones de tierra ocurrieron tras el retorno al poder de Hugo Chávez. Siempre fue muy de izquierda y ese es uno de los métodos que ellos utilizan. Lo que hicimos fue entablar negociaciones con los ocupantes. Lo que más los sorprendió fue el hecho de que yo me presentara solo. Me mostré vulnerable y eso los descolocó. Desde el principio les pregunté, bueno, ¿qué quieren conseguir? ¿Cuál es su idea? Ellos pensaban muy a corto plazo. Decían, queremos la tierra. Sí, pero ¿para qué? Queremos casas. Bueno, ¿y qué tipo de casas? Buenas casas. Entonces hagan una descripción de las casas lo más detallada posible. Pusimos algunas condiciones. Las casas debían estar bien construidas y todos trabajarían. Y nadie que ya tuviera una casa tendría el derecho a recibir una nueva. Luego negociamos con el gobierno regional para que suministrara la infraestructura. Y con el gobierno central para financiar las edificaciones. Y fue todo un éxito. Y de hecho me hice amigo de líder de los ocupantes. Luego de dos o tres años me pidió que fuera el padrino de su hijo, al que llamó Hugo Rafael como el presidente Chávez.